Es un gusto tener a todos ustedes aquí en la primera conferencia en el marco de la exposición de los 75 años del Colegio Nacional. Y bueno, y tener aquí a nuestro muy querido amigo, ex alumno de la Escuela Nacional Preparatoria, Antonio Blascano, es un verdadero honor. Él ha estado aquí en varias ocasiones desde que tuvimos la exposición de Darwin, la semana pasada con el evento que tuvimos para conmemorar el bazucazo, así que creo que no necesita ninguna presentación. Es un gran amigo de San Ildefonso y estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo su conferencia. Gracias y bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, le tengo que agradecer de una manera peculiar, debo decir, a la maestra CEA y al antiguo colegio de San Ildefonso de la Hospitalidad. Y digo que le tengo que agradecer de una forma peculiar, porque en realidad estoy en mi casa. En realidad es como si yo llego a mi propia casa y digo, estoy muy contento de estar aquí, les agradezco la invitación. Y me siento en mi casa uno porque el antiguo colegio de San Ildefonso de verdad que es la casa de todos. Es un privilegio extraordinario que la Ciudad de México tenga un lugar así. Es un edificio que se ha revitalizado de una forma extraordinaria con una visión de la cultura, de las actividades intelectuales totalmente modificadas gracias a la maestra CEA. Y la exposición que se tiene ahora del Colegio Nacional, que conmemora los 75 años de fundación del colegio, es un recuento breve, pero me parece que el logrado de los distintos intereses de quienes hemos pertenecido al colegio, pertenecemos al colegio desde su fundación. Cuando el colegio se fundó, cuando el Colegio Nacional se funda, rápidamente se incorporaron algunas personas dedicadas a las ciencias de la vida. Y como en México hay una tradición muy, muy vieja de medicina, no tiene nada de raro que se hayan incorporado médicos. Pero también hubo alguien que se dedicaba a las ciencias de la vida, específicamente a la biología, don Isaac Ochoterena. Y esto ha dado como resultado que ahora en el Colegio Nacional habremos distintos biólogos que a menudo no conocemos la historia y no la comunicamos de cómo han ido cambiando algunos de los conceptos básicos en la biología. Si ustedes se fijan, hay una peculiaridad que tiene México, aunque se dice siempre que la mayor cantidad de gente en México es católica, como buenos católicos, y lo mismo ocurre con otras denominaciones religiosas, como los judíos, los anglicanos, la gente no tiene problema entre el descubrimiento científico y sus creencias religiosas. La gente a lo mejor va de rodillas a un templo a pedir que se sane de una cierta enfermedad, pero cuando en la escuela nos están enseñando cómo se replica el DNA, o cómo se sintetizan las proteínas, o cómo se desarrolla una planta cuando germina, no se nos ocurre mezclar una visión teológica o religiosa con el fenómeno científico. Lo que estamos atestiguando allí, y es de lo que les quiero hablar el día de hoy, es el proceso de secularización de las ciencias de la vida, de cómo en Occidente, con una tradición intelectual muy vieja, pero que se hace muy visible, no sólo en la ciencia, sino también en la literatura, también en las obras de arte, poco a poco nos dimos cuenta que no necesitábamos invocar principios místicos para explicar cómo funciona la biología, cómo funcionan los seres vivos, y eventualmente, desde luego, cómo será el proceso de evolución. Entonces, elegí como figura para explicar eso a Frankenstein, porque todos ustedes saben que es un fenómeno, Frankenstein absolutamente maravilloso. Si ustedes recapitulan un poco, somos un poco raros porque nos fascinan los monstruos. Nos gusta King Kong, nos cae bien Drácula, Frankenstein nos conmueve, y el monstruo de la Laguna Verde reencarna de cuando en cuando, como ocurrió en la última película esta muy famosa, de un huachinango que se enamora de una muchacha. Entonces, se dan ustedes cuenta que tenemos una fascinación rara con los monstruos, y en el caso de Frankenstein, lo que es fascinante es revisar la historia científica que hay atrás de la novela, que escribió una muchacha absolutamente deslumbrante, de 18 años, la edad de algunos de ustedes, y la edad en que uno salía de esta preparatoria para entrar a la universidad, y que escribe una novela que se vuelve un ejemplo paradigmático de lo que debe ser la responsabilidad del científico, la actitud con respecto a los descubrimientos científicos, tecnológicos, y desde luego, como vamos a ver, de lo que es la vida en general. Bueno, déjenme empezar con uno de los grandes momentos de la historia del pensamiento occidental, que es el fenómeno de la ilustración. Cuando uno habla de la ilustración, inmediatamente todo mundo piensa en Voltaire, en Diderot, o en la enciclopedia, que le atribuimos adecuadamente a Diderot. Y la enciclopedia, como todos ustedes saben, reúne a las grandes mentes francesas en el siglo XVIII, y es un compendio de la cultura, no sólo filosófica, no sólo técnica, no sólo social, sino también científica, que es la parte que a veces se nos olvida. De hecho, si uno se fija, el título de la enciclopedia se llamaba o el diccionario razonado de ciencias, de artes y de oficios, para una sociedad de gente de letras. La enciclopedia representa un punto de partida absolutamente crucial en el mundo y tuvo efectos en México. Nosotros somos los hijos de la ilustración, en realidad. A la gente se les olvida, o no nos le enseñan, que cuando el cura Hidalgo y el cura Morelos, que son los padres de la patria, son llevados ante la Inquisición, entre las acusaciones que les indican el ser afrancesados. ¿Qué quería decir ser afrancesados? Quiere decir ser seguidores de las ideas de la enciclopedia, las ideas de los derechos humanos, las ideas de la democracia, las ideas de un mundo que se está moviendo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno ve la enciclopedia bajo una óptica científica? Bueno, lo que les voy a tratar de convencer el día de hoy es que dos de las más grandes consecuencias científicas de la ilustración fueron, en primer lugar, el desarrollo de una perspectiva temporal e histórica de la biología, es decir, el desarrollo de una visión evolutiva de la biología, y en segundo lugar, el afianzamiento de la visión secular, es decir, no religiosa, es decir, no mística, de las ciencias de la vida. Vamos a ver primero el caso de la visión temporal. Todo el mundo, cuando habla de Darwin, inmediatamente piensa en el nacimiento de la teoría de la evolución, pero cuando uno lee el origen de las especies, el personaje más mencionado por Darwin, o los dos personajes más mencionados por Darwin, son Newton, que era un físico completamente vanidoso, irascible, antipático, pero deslumbrante, y el otro personaje era Jean-Baptiste de Lamar, que es el primero que propone una teoría de la evolución biológica. Lamarck escribe un libro que se llama La Philosophie Sologie, que publica en 1809, y este libro se convierte en una especie de acta de nacimiento laica de Charles Darwin, porque precisamente en ese año nació Charles Darwin, en 1809, nace bajo el amparo de las ideas de Lamarck, y Lamarck era uno de los escritores de la enciclopedia. Cuando uno habla de la enciclopedia, habla de Lidegore, habla de Voltaire, pero también debería hablar de Lamarck, porque Lamarck desarrolla en el capítulo dedicado a la biología toda una perspectiva evolutiva. Entonces, más adelante voy a referirme de nuevo a Lamarck y a algunos de sus seguidores, pero está claro que aquí no les estoy diciendo nada que no sepamos o que no hayamos olvidado temporalmente. Pero vamos a ver en otro punto, que es cuando digo que la enciclopedia y la ilustración implica también el afianzamiento de la visión secular de las ciencias de la vida. Cuando uno examina las ideas de este movimiento extraordinario, que es la ilustración, que es cuando de veras, de veras cambia de una manera radical el pensamiento filosófico, social, político, histórico de Occidente, uno lo que se da cuenta es que muchas de esas ideas tenían antecedentes muy viejos. Hay un filósofo francés que acaba de fallecer hace un par de años, Todorov, que dice que si uno lee la enciclopedia, si uno se fija en la ilustración, muy pocas ideas eran nuevas, pero representa una manera extraordinaria de acumular todo ese conocimiento. Y la idea de que la visión secular de las ciencias de la vida se entroniza claramente en la ilustración, en la enciclopedia, la puede uno ver también en términos de sus antecedentes. Resulta que Galileo tuvo un estudiante absolutamente deslumbrante que se llamaba Alfonso Borrelli, un físico, y aquí con toda intención copié, lo bajé de la red, bajé esta imagen que viene del libro de Borrelli, lo que se llama del movimiento de los animales, de motu animali, del movimiento de los seres vivos. Y si ustedes se fijan, en este dibujo que está tomado de aquí, ve uno palancas, palancas comunes y corrientes, palancas como las que vamos a hacer una balanza, palancas como las que uso cuando hago un polín, palancas como la que me permite levantar la tapa de una coladera, una palanca común y corriente. Pero si se fijan, lo que es extraordinario es que aquí los huesos de los humanos, los huesos de los brazos de nuestras extremidades, están representadas como palancas. Lo que está haciendo Borrelli es decir, el movimiento de los huesos, el movimiento de los músculos, lo puedo explicar en términos físicos. ¿Se dan cuenta qué descubrimiento tan impresionante? No es el alma lo que está haciendo que se mueva mi mano, no es el alma lo que me impide un movimiento así raro, son las características físicas de una palanca. Y aquí ven ustedes como las raíces de esta forma de ver, en términos físicos, en términos químicos, la naturaleza de los seres vivos, son en realidad antecedentes muy viejos, profundamente enraizados en la cultura occidental. Ahora, esto desarrolla una visión mecanicista de la biología. Y dos preguntas que se hacen mecanicismo es, ¿cuál es la energía que anima a la máquina humana? Si suponemos que los humanos somos máquinas, como dice Borrelli, ¿cuál es la fuente de energía? Porque yo sé muy bien cuál es la energía que mueve una máquina de vapor, la presión de vapor, sé muy bien cuál es la energía que mueve, que está haciendo que se active el clicker, como me dijeron que se llama, pues es la batería. Sé muy bien cuál es la energía que está haciendo que ustedes puedan ver las imágenes, la energía eléctrica, pero ¿cuál es la energía que mueve a los seres vivos? Si adopto esta visión de los humanos como una máquina. Y en general, ¿cuál es la energía que mueve a todos los organismos? Y esta es una pregunta que, como vamos a ver en Occidente, se desarrolla muy antiguamente pensando en la electricidad. Todos ustedes conocen los excesos de las policías que torturan a la gente por razones ideológicas con descargas eléctricas. Todos ustedes saben que cuando van a que les hagan un electroencefalograma, pues lo que hacen es conectarnos una corriente eléctrica. Asociamos la electricidad con fenómenos biológicos. Pero lo que a veces se nos olvida es que el descubrimiento de la interacción entre electricidad y biología es muy vieja. Los romanos, y eso lo sabemos leyendo los libros, por ejemplo, de Galeno, de Hipócrates, de toda esa generación deslumbrante de médicos antiguos, los romanos sabían que había el pez turbo, un pez que sabe muy sabroso, que se come en el Mediterráneo, que suelta descargas eléctricas. Todos hemos visto la historia de las anguilas, que les toca a uno y da una descarga eléctrica. Pero fíjense lo que hacían los romanos. Cuando alguien tenía migrañas, cuando alguien tenía las semifrañas, estos dolores de cabeza brutales, lo que hacían era, lo metían a una piscina, a una alberca, a una fuente, donde había peces turbo, y las descargas eléctricas a veces les quitaban el dolor de cabeza. Cuando alguien había padecido una embolia, y ustedes saben que una de las consecuencias más trágicas de la embolia es la pérdida de la movilidad muscular en una parte del cuerpo, lo que hacían era, metían a los pacientes víctimas de embolias, a estas fuentes con peces turbo, y las descargas eléctricas les permitían que se alcanzaran a mover algo, de manera que rápidamente la gente asocia la idea de electricidad, de una electricidad animal, con el movimiento de los seres vivos. Y esa es una tradición que va a permanecer en Occidente, y va a ser precisamente uno de los grandes políticos, grandes filósofos y grandes científicos de Occidente, el que la va a empezar a revivir. Y me estoy refiriendo a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin no solo es el nombre de una biblioteca que está en la colonia Roma, creo, ¿no? Una cosa así. Benjamin Franklin fue, como todos ustedes saben, uno de los autores de la Constitución de Estados Unidos. Pero Benjamin Franklin, como buen enciclopedista, era un hombre de perspectivas intelectuales muy amplias, y publica un libro donde reporta experimentos y observaciones con la electricidad que hizo en Filadelfia. Y en realidad, cuando uno piensa en esa generación de políticos estadounidenses, en Franklin, en Jackson, en Jefferson, uno se da cuenta que eran gentes absolutamente extraordinarias. Vean cómo el mundo no siempre avanza, ¿no? Si comparamos con la situación actual. Y todos ustedes, todos ustedes han visto estas imágenes donde Benjamin Franklin está jugando con un papalote y en medio de una tormenta eléctrica, lo que él hace es, vuela un papalote que tiene unas agujas de metal arriba, tiene un cordón al que le cuelga una llave y observa cómo viajan las descargas eléctricas a lo largo del cordón. Es decir, la electricidad se comporta como un fluido que se puede conducir por algún conducto. Así como el agua se puede conducir por la cañería, de igual manera la electricidad se puede conducir por un conducto así. A veces los experimentos fallaban, y tenemos un caso muy famoso de un físico médico alemán que estaba en San Petersburgo, Riemann, que intentó hacer el mismo experimento de Benjamin Franklin. Y allí ven ustedes que rápidamente la ciencia acumula mártires porque el hombre no sobrevivió a un experimento mal diseñado. Pero esto les habla de cómo en el siglo XVIII, cuando los Estados Unidos estaban gestando su independencia, cuando se estaba escribiendo la enciclopedia, cuando había el movimiento de la ilustración, cuando teníamos los déspotas ilustrados, los monarcas ilustrados, había toda una serie de científicos, de naturalistas que estaban haciendo experimentos con la electricidad, experimentos que a veces fallaban, pero bueno, ahora para eso tenemos tesistas, ¿no? O la gente hace su servicio social. Bueno, así como falló el experimento de Riemann, hay otros experimentos que funcionaron muy bien, que fue el caso de Domenico Guzmán o Galeazzi, que era, otra vez, era un poco médico, un poco naturalista, un poco físico, que se interesa por la electricidad. Él vivía en la ciudad de Boloña y empieza a desarrollar todo un cableado en los techos, en los palacios de Boloña para ver cómo se conducía la electricidad. Y Galeazzi tenía una hija que era absolutamente brillante, Lucia, que se enamora rápidamente del estudiante que tenía Galeazzi, que era Luigi Galvani. Y entonces se casan. Galvani y su maestro, Galeazzi, empiezan a hacer una serie de experimentos y los relatos de la época son maravillosos porque ponían en descargas, cuando había tormentas, ponían para rayos, veían cómo circulaba la corriente eléctrica y la pregunta que hasta la fecha se hace muy seriamente los boloñeses es cómo no se quemó la mitad de la ciudad porque los conductores no estaban aislados, como los entendemos ahora. No se hacía eso de una manera sistemática, ni mucho menos. Bueno, todos ustedes conocen la historia que de repente Galvani está experimentando con las patas de rana y al experimentar con las patas de rana observa que con descargas eléctricas se empiezan a mover. La historia es diferente. La que realmente descubre la asociación del movimiento de las patas de rana con descargas eléctricas fue Lucia Galeazzi porque era un momento en el que las mujeres entraban a la investigación de una manera directa porque la ciencia no se había institucionalizado. No había academias, no había escuelas, etc. Y era una actividad muy libre. Cuando institucionalizamos a la ciencia es el momento en el que para nuestro mal excluimos a las mujeres. Pero Lucia en este momento, una mujer muy brillante, muy inteligente, empieza a trabajar con su marido y se dan cuenta que si uno coloca, por ejemplo, metales distintos en las patas de una rana, la rana se empieza a mover. Las patas de la rana, mejor dicho, se empiezan a mover. Se dan cuenta que uno puede decir que la rana está viva porque nada más me estoy fijando en la parte inferior del cuerpo de la rana. Y sin embargo, la electricidad provoca que se muevan. Estoy asociando la electricidad con el movimiento animal directamente. Y no puedo decir que la rana está reviviendo porque claramente estoy usando la mitad de una rana nada más. Bueno, los experimentos se hicieron muy sofisticados y entonces Lucia Galeazzi, Luigi Galvani empiezan a trabajar sobre lo que va a llamar Galvani la electricidad animal. Generan corrientes eléctricas en el laboratorio, se las aplican, por ejemplo, a las patas de una rana, ya no nada más distintos metales, y se mueven las patas de la rana sin ninguna dificultad. Y luego, para probar que es la misma electricidad que viene del cielo, hacían experimentos, que les digo, no quemaron a la ciudad de Boloña, porque Dios es grande, donde ponían los pedacitos de una rana conectados con metal a pararrayos y observaban, a veces se chamuscaban, pero a veces no, observaban cómo se movían las patas de la rana. La que diseña este experimento en especial es Lucia Galeazzi y hay algunos testimonios gráficos de cómo era una experimentalista absolutamente reconocida sin problemas. Bueno, lo que va a ocurrir como resultado de todas estas experiencias es que eventualmente Galvani va a escribir un libro que se llama De las fuerzas eléctricas en el movimiento muscular, el libro lo escribe él, hay comentarios de su sobrino, al que voy a referirme un poco más adelante, Giovanni Aldini, pero no crean ustedes que él mantuvo una distancia intelectual de su mujer, de hecho están enterrados juntos en una iglesia de Boloña, aquí ven en la tumba de Galvani, abajo le es su mujer, y él escribe elogio de la mujer Lucia Galeazzi Galvani, o sea, era un hombre que reconocía claramente que nada de lo que había descubierto lo hubiera podido hacer sin su compañera, su compañera de vida y su compañera intelectual. Bueno, aquí ven la tumba con un poco más de detalle, ella está más abajo, no porque hay aquí ninguna cosa antifeminista, sino porque se murió primero, entonces los muertos son los que quedan más abajo, así de sencillo. Bueno, tenían un sobrino que ya les mencioné, Aldini, y Aldini era un hombre que no solamente era un excelente investigador, un excelente naturalista, sino que además era una persona con mucho sentido del negocio. Y se da cuenta que en principio las descargas eléctricas, el fluido eléctrico, como lo seguimos llamando a veces, el fluido eléctrico puede tener otras aplicaciones y los experimentos que hacen son absolutamente extraordinarios, porque Galvani y su mujer trabajaban con patas de rana y lo que él hace es ir al mercado de Boloña, que todavía existe, en donde hay una plaga que dice aquí se compraron los bueyes para los experimentos de Aldini. Compraban los bueyes, compraban las vacas, les aplicaban corrientes eléctricas igualitas que las que hubieran usado para las ranas, generaban electricidad, pero veían como, por ejemplo, se podían mover los ojos de la cabeza de un buey. Y este experimento es absolutamente maravilloso, porque se dan ustedes cuenta que ellos están haciendo aquí, cerrando el circuito, para que la electricidad haga que se muevan las patas del buey, pero si se fijan con cuidado verán que están sobre unos banquitos para no hacer tierra. Esto es completamente equivalente a lo que uno puede hacer y les sugiero que hagan, que es ir a las cantinas aquí del centro de la ciudad a darse toques eléctricos. Y todos saben ustedes cómo funciona el asunto, le empiezan a aumentar la intensidad de la corriente y vamos a ver quién es más macho y aguanta más corriente. Y la verdad es que es una forma de entretenimiento que yo creo que refleja un poco nuestra descendencia bárbara, porque los extranjeros no terminan de entender cómo nos puede resultar entretenido eso. Pero al mismo tiempo se dan cuenta que son homenajes inconscientes a la idea de electricidad animal que desarrolla Galvani, su mujer y su sobrino. Bueno, estos experimentos de Aldini tienen un éxito absoluto, se reportan sin ningún problema, pero luego llegaron más lejos. ¿Qué pasa si hacemos los experimentos con cuerpos humanos? Y uno de los grandes mitos es que estaba prohibida la experimentación con cadáveres. Eso no es cierto. La Iglesia Católica daba permiso para que se hicieran experimentos que se usaran los cadáveres para la enseñanza. Hay un mito anticlerical que a mí me parece bien, pero que en este caso no es legítimo. Y lo que hacían era se aprovechaban cuando había algún muerto fresco, un asesino, un ladrón, etcétera, pedían permiso para usar el cadáver y lo colocaban corrientes eléctricas, otra vez sobre un banquito como se dan cuenta para no hacer tierra. Y en algunos casos los experimentos son de los que algunos científicos nos gustaría seguir haciendo, por ejemplo, juntar dos cabezas, poner las corrientes eléctricas y a ver qué pasar. Era una época maravillosa en que los científicos eran médicos, físicos, matemáticos, astrónomos, geólogos, todo ello al mismo tiempo. Eran filósofos también. Trataban de reflexionar sobre el significado de los experimentos que estaban haciendo. El gabinete de historia natural de Galván todavía existe. Aquí en México hubo varios gabinetes de historia natural, pero cuando uno va al de Galván y a la Universidad de Boloña es maravilloso porque, por ejemplo, hay cristales de cuarzo, hay fósiles, hay un meteorito, hay cálculos renales, que al cabo son piedras. Entonces, había una división muy poco estricta entre las distintas disciplinas. Y si debo ser sincero, yo añoro esas épocas en las que uno no tenía que ser biólogo molecular dedicado al proceso de transcripción, sino que la gente tenía una visión un poco más amplia. Hay experimentos que hoy en día no se podrían hacer, un remedio, desafortunadamente ahora tenemos restricciones éticas, pero se dan ustedes cuenta que aquí lo que está ya probando al DINI es el efecto de la electricidad sobre los humanos directamente. Es decir, las patas de una rana, los párpados de la cabeza de un buey o los restos de un humano, todos son sujetos de la acción de la electricidad. Estamos borrando las diferencias entre los distintos organismos. Y de manera natural la gente se empieza a preguntar si se pueden usar esas descargas eléctricas para resolver cierto tipo de enfermedades, cierto tipo de padecimientos. A veces se escogían mal a los pacientes, escogían por ejemplo a pacientes tuberculosos, les ponían descargas eléctricas y se ponían a toser y nada más. Pero se dan ustedes cuenta que aquí lo que estamos viendo es la representación de la utilización de descargas eléctricas para resolver no sólo problemas de enfermedades físicas sino también mentales. no es nada diferente a lo que se siguió usando durante mucho tiempo para resolver problemas de conducta que pensaban que con electrochoc se podían resolver. Pero se dan cuenta que hay una tradición intelectual muy vieja al respecto tanto que el abuelo paterno de Charles Darwin que era médico, poeta, naturalista y de todo un poco escribe en 1794 un libro que se llama La Zoonomía donde ya dejaba haber algunas ideas sobre la evolución donde dice que la animación de los seres vivos que contrae las fibras eléctricas y el fluido eléctrico puesto que el fluido eléctrico puede actuar sólo como un estímulo más potente que va a excitar las fibras musculares en acción y no dándoles una nueva cantidad de espíritu vital. Es decir, lo que el abuelo Erasmus está diciendo es la electricidad no es el sustituto del alma el alma no la tengo que explicar con descargas eléctricas las descargas eléctricas lo único que hacen es contraer las fibras musculares y nada más está evitando muy claramente y por eso dejé la frase en inglés está evitando muy claramente la idea de que ah bueno validemos a la religión con la ciencia son cosas distintas y ese es un punto extraordinariamente importante pero luego además Algini empieza a hacer giras por toda Europa y a tener seguidores en donde lo que empieza a tratar de ver es si la electricidad se puede convertir en un espectáculo para revivir muertos y por ejemplo uno de sus seguidores Andrew Ude en Escocia intentó revivir un muerto colocan incluso sabemos cómo se llamaba el muerto Matthew Climesdale un ladrón con electricidad le colocaban descargas eléctricas iban de ciudad en ciudad pedían algún muerto fresco estaban unos días siempre había le ponían descargas eléctricas y por ejemplo en este caso el muerto abre los ojos con las descargas eléctricas y la gente sale despavorida hubo un acto maravilloso del cual tenemos la crónica completa y el que fue el que ocurrió en la Universidad de Oxford donde hay un anfiteatro un anfiteatro para la escuela de medicina en donde se anuncia el efecto de las descargas eléctricas en un muerto y llegaron las autoridades militares las autoridades eclesiásticas las autoridades religiosas políticas llegó la mejor sociedad de Oxford en ese momento llegaron las señoritas de la mejor sociedad así lo dice la crónica alguien le pone descargas eléctricas el muerto mueve una pierna abre un ojo y en ese momento la crónica dice y las señoritas de buena sociedad cayeron desmayadas que es lo que correspondía hacer es como si tienen que conducir en público pero se dan ustedes cuenta que la electricidad se convierte en un espectáculo pero al mismo tiempo está la idea de que la electricidad que tal si logra revivir muertos y entonces la gente empieza a publicar caricaturas o críticas como esta de un cuerpo un cuerpo un muerto galvanizado en donde se dan cuenta como un médico usando descargas eléctricas logra revivir a alguien se lo arranca a ultratumba nos puede divertir mucho la caricatura pero se dan cuenta que en el fondo está reflejando un problema teológico porque en la Biblia hay muertos que reviven en el Nuevo Testamento levántate y anda le dice Jesucristo en uno de sus predicas a Lázaro el hermano de Marta la Piadosa entonces se dan ustedes cuenta que la electricidad y la posibilidad de revivir muertos empieza a convertirse en un punto muy crítico de cómo debemos evaluar los relatos sagrados y la concepción misma de lo que es vivo la electricidad es el equivalente a la vida la electricidad es el equivalente al alma la electricidad es equivalente a las fuerzas vitales como nos gusta decir se dan cuenta que hay allí un punto que es muy extraño pero por otro lado al mismo tiempo la electricidad se convierte en un entretenimiento de salón y en el siglo XVIII se atestigua un movimiento que es absolutamente maravilloso y es cuando la gente empieza a hacer reuniones en los salones los salones de la aristocracia donde se reunían para discutir de política de arte de sociología de la enciclopedia aquí en México tuvimos los grandes salones de la Güera Rodríguez una de las madres de la enciclopedia de las seguidoras de la enciclopedia una de las madres de la independencia de México que vivía no muy lejos de aquí tenía un salón donde se reunían los intelectuales los liberales de la época y caminó por estas calles para ir a Santo Domingo cuando la inquisición la quiso entrevistar o sea que se dan cuenta que los salones se dan una mezcla rara de seminarios de entretenimiento de actividades intelectuales culturales sociales y ven por ejemplo aquí a un niño colgado otra vez para no hacer tierra en un gabinete científico y si ustedes se dan cuenta aquí lo que vemos es una mujer que le está viendo las descargas eléctricas una mujer y se dan cuenta que aquí también tenemos a una mujer que está generando electricidad sin ninguna dificultad si ustedes se van 100 años más tarde en el siglo XIX a las mujeres les costó trabajo entrar a la preparatoria a las mujeres les costó trabajo entrar a la facultad de medicina pero el siglo anterior se dan cuenta que los espacios eran mayores ahora la electricidad no solo se convierte en esta fuente de discusión y de entretenimiento y de descubrimiento científico sino que también se convierte en algo equivalente a esta cosa sórdida que se usa en algunas fiestas investigadas de soltero y esto que se llaman el karaoke todos ustedes saben que yo nunca he ido porque tengo principios éticos muy sólidos pero todos ustedes saben que el karaoke existe bueno en la época había el equivalente eléctrico que era lo que se llamaba la máquina del beso español cuando ustedes caminan en épocas de secas por un cuarto alfombrado en un avión en donde sea y tocan la perilla del picaporte de la puerta se sale y brinca una descarga eléctrica bueno lo que se hacía era subir a una muchacha en un banquito se generaba electricidad daba un beso al galán del momento y saltaba una chispa eléctrica ¿por qué se llamaba la máquina del beso español? por como lo escribió Montmartre el autor de los libretos de Mozart todo el mundo sabe que las españolas son más fogosas que las mujeres de otros países pero se dan cuenta como la electricidad ya es asociada ahora con la vida con el movimiento con el erotismo que finalmente está asociado también con la idea de la naturaleza de la vida y demás y a veces se nos olvida pero estas ideas persisten hasta nuestros días la chispa de la vida como el anuncio de la Coca-Cola viene precisamente desde entonces alguien tiene mucha chispa alguien tiene una enorme vitalidad ¿cuál es el origen de esto? la conducta las propiedades de la electricidad asociadas a la idea del alma de la inteligencia del erotismo etcétera bueno había desde luego una consecuencia natural de todo esto que fue todo el mundo sabe que para algunas religiones el momento de la concepción el momento en que se fecunda el óvulo es el momento dicen algunas mitologías religiosas en que llega el alma y hay representaciones maravillosas como este cuadro de principio del del renacimiento bueno mediados ya del renacimiento en donde ven una pareja que se ha casado recién y el alma viene directamente del cielo y entonces muchos empezaron a decir claro Dios en el momento de la concepción está mandando descargas eléctricas el alma debe ser eléctrica porque la hemos asociado con movimiento en los muertos con el erotismo con la inteligencia el alma debe tener un carácter eléctrico pero como bendito sea Dios siempre hay ateos en toda sociedad que se respete perdón en Inglaterra William Lawrence que era un médico absolutamente excepcional escribe un libro que se llama conferencias lecturas en fisiología zoología y de historia natural del hombre que dice absolutamente no la electricidad no es como más que una fuerza física que provoque efectos físicos en el caso de los cuerpos completos inanimados o parciales y no está en modo alguno legitimado pensar que la fuerza viene la fuerza eléctrica como fuerza vital es un regalo divino fue un escándalo tan grande que tuvo que renunciar a la sociedad real de los cirujanos y diez años más tarde se dio cuenta que tenía razón y lo volvieron a invitar porque finalmente los ingleses en esto pueden ser muy equilibrados pero Lawrence tenía un paciente muy famoso que era Percy Shelley que era un poeta de considerables bienes económicos con el que lo consultaba se veía muy cerca y Shelley además como muchos de los poetas románticos de la época tenía la obsesión de la putrefacción de las cosas que se echan a perder entonces nada más natural que tener un médico como buen amigo si además era su médico personal pero Shelley además se casa muy rápidamente con una mujer brillante Mary Wollstonecraft Shelley que era hija de William Godwin un liberal anti-esclavista inglés y de Mary Wollstonecraft que fue la primer mujer que escribe en inglés un manifiesto a favor de la liberación femenina aquí les ganamos con Sor Juana porque se dan cuenta que esto no es sin finales del siglo XVIII pero se dan cuenta que Mary Wollstonecraft Shelley se mueve en un círculo maravilloso donde están los mejores intelectuales de la época los mejores escritores de la época los médicos más distinguidos pero todo ello cae en un punto espléndido que es la inteligencia de Mary Wollstonecraft Shelley ella se enamora se va con Shelley y los invita Lord Byron que era este poeta muy amigo de ellos los invita a pasar un verano en una villa en una finca la Diodati que habían alquilado en Suiza Lord Byron se lleva a la novia en turno que era Claire Plermont que parece que eran medio parientes es una historia que nunca he tenido tiempo de buscar en detalle pero parece que era pariente de la Shelley y entonces se van las dos parejas a Suiza de vacaciones se van en junio junio que en este año en que toman las vacaciones es un mes especialmente lluvioso nada más se los menciono como un dato curioso porque es un año en el que hubo muchas manchas solares entonces la cantidad de energía solar que llegó a la tierra fue menor y hubo el calor fue menor y hubo muchas lluvias entonces el verano se echó a perder se la tenían que pasar encerrados por las lluvias pero alquila Lord Byron que también tenía bastante dinero esta villa que todavía existe que está al lado del lago de Ginebra y ahí se pasaban todas las tardes se pasaban todas las tardes platicando comiendo platicando discutiendo sobre ciencia sobre poesía sobre la libertad de Grecia sobre política sobre distintos temas pero había un invitado adicional había un invitado adicional que era el médico de Lord Byron que era el doctor John William Polidori el doctor William Polidori en realidad llegó a esas juntas no como médico nada más sino que Polidori era en realidad un espía si lo quieren ver así por John Murray II que era el editor de Lord Byron entonces lo que quería Murray es que le dijera a Polidori de qué platicaban qué estaban discutiendo qué ideas se le ocurrían para ver si las podía publicar este hombre es parte de una dinastía muy venerable que a veces se nos olvida que es importante tomar en cuenta cuando uno habla de la difusión de las ideas su hijo fue el que dictó a Charles Darwin el origen de las especies entonces se dan cuenta que tenemos a dos parejas brillantes que echaban chispas literalmente con la inteligencia que tenían tenemos al espía que tomaba notas y por eso sabemos exactamente qué estaba pasando y que luego le mandaba cartas al que le pagó las vacaciones para decirle su autor favorito que era lo que tenía en mente algo así como esta mujer maravillosa Carmen Balceres que fue la gran editora del rumbo latinoamericano y era la gente literaria en Barcelona de Vargas Llosa de García Márquez de muchos autores y era la que decía ahora la literatura va por aquí ahora las tendencias estéticas van por aquí es exactamente lo que hizo John Murray y las cartas de Polidori que cuando uno las lee lo mismo dicen tuvimos que ir a comprar cuatro kilos de tomates que dicen estuvieron discutiendo sobre las posibilidades de la existencia de Dios o no o sea se dan cuenta que eran ambientes intelectuales maravillosos y Mary Watson Craft Shelley es participante de todas las discusiones hay una serie de textos que tenemos de ella que corresponden de una manera perfecta con las cartas de Polidori y déjenme tomar una una parte y la quise dejar en inglés a propósito que ella escribe en 1831 ya cuando había pasado esas vacaciones dice muchas y largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y Shelley de las cuales yo era una escucha devota pero casi silenciosa durante una de estas discusiones varias doctrinas filosóficas se fueron durante alguna de estas conversaciones varias doctrinas filosóficas se discusieron y entre ellas la naturaleza del principio de la vida y si había alguna probabilidad de que podría ser descubierto y comunicado si ustedes piensan en la poesía mexicana la amada inmóvil por ejemplo otra vez salir aquí muy cerca lo que se está diciendo bueno ¿qué es la vida? ¿por qué la mujer que yo amé ahora de repente es un cuerpo inerte? o sea ¿qué es la vida? es una pregunta que nos hacemos una y otra vez y no solo los biólogos nos las hacemos todos cuando estamos frente a un cuerpo inerte de una persona amada uno se pregunta ¿y qué es la vida? ¿qué es lo que hacía que estuviera viva y qué hora y qué? y después ya no pero no se olviden que aquí el marco de referencia es la electricidad animal hablar de los experimentos del doctor Darwin no hablaré más no hablo de lo que el doctor realmente dijo o lo que se dice que hizo pero para mi propósito de lo que se decía que él había hecho y miren aquí que es una idea que circula mucho entre los científicos y los literatos que el doctor Darwin Erasmus Darwin había preservado un pedazo de vernicieli en un frasco de vidrio hasta que con algún medio sexualinario se empezó a mover de una manera voluntaria no era después de todo vida que se podría dar quizás un cuerpo podía ser reanimado el galvanismo había dado una demostración de que eso puede ocurrir quizás los partes componentes de una criatura se pueden manufacturar ensamblar y se les puede dar el calor vital en este párrafo estamos viendo la idea de Frank Hichel claramente pero muy probablemente también estamos viendo que Mary Shelley que era brillantísima no sabía suficiente italiano porque ella habla aquí de los experimentos del abuelo de Darwin que tenía un pedazo de vernicieli bueno los que les guste la pasta italiana saben que el vernicieli son unas especies de fideos y lo que sabemos por los experimentos que tenía Erasmo Darwin eran borticelli que son unos organismos unos animales microscópicos que pueden llegar a ser visibles cuando crecen mucho que sabemos que Erasmo Darwin le llamaba mucho la atención probablemente se equivocó Mary Shelley al no saber suficiente italiano y todo el mundo piensa que el doctor Darwin le ponía descargas eléctricas a los fideos para animarlos no probablemente lo que estaba haciendo era animarlos borticelli y no los vermicelli pero es un error minúsculo en la obra de una mujer absolutamente extraordinaria que a los 18 años escribe la novela de Frankenstein Frankenstein o el moderno promete y cuando ustedes piensan todo el mundo dice bueno a ver ¿cómo explicar la novela? muchos creen que hay que verla como una llamada de atención a los científicos de cómo la obra se nos escapa a los científicos de nuestras manos hay quienes dicen aquí está el ejemplo ya previsto por Mary Shelley de ir en contra de la ingeniería genética el maíz transgénico hay quienes lo han dicho ya está previsto moralmente discutido en la obra de Mary Shelley hay gente y esto es lo que me parece ya la discusión extrema una feminista radical que dijo que la novela es una muestra de lo que pasa cuando un hombre quiere hacer un hijo sin el concurso de una mujer no lo que estamos viendo es la obra maestra de una muchacha de 18 años que pudo reunir toda una serie de discusiones en una obra en donde también refleja un dolor personal porque ella acababa de perder una niña y hay una carta donde ella describe cómo se sentó frente a la chimenea encendida con el cuerpecito de su hijita que acababa de morir y cómo le frotaba las piernas y como ella misma dice con la esperanza de que el calor de la chimenea y de mis manos hiciera recobrar el movimiento otra vez la asociación de movimiento con una energía vital ahora ella escribe el poder no prometeo y Frankenstein no es el monstruo no es la criatura Frankenstein es el doctor el médico y ella pone en el prefacio del libro el evento en el cual esta ficción se funda ha sido supuesto por el doctor Darwin otra vez Erasmus y algunos de los escritores fisiológicos de Alemania como algo que puede darse se hace dar cuenta que lo que estamos atestiguando es una muchacha brillante cultísima de 18 años ahora si alguien voltea a ver a su hija de 18 y dice bueno y tú cuando vas a escribir una novela no se olviden que en esa época la gente moría a los 50 años a los 18 años ella ya era una mujer madura con una educación muy sólida que venía de un medio absolutamente privilegiado intelectualmente socialmente pero en donde todos esos recursos cayeron en uno de los personajes más fascinantes de la literatura la novela se publicó hace 200 años este año se cumple el 200 aniversario de la novela por eso quise hablar de ella porque finalmente en el Colegio Nacional lo que nos interesa es conmemorar eventos importantes en la cultura y aquí estamos celebrando en realidad la literatura de una muchacha excepcional que supo acercarse de una manera muy natural a problemas de filosofía de epistemología y de ciencia que es algo que a veces se nos olvida bueno todos ustedes conocen la historia de Frankenstein el doctor Frankenstein ensambla una serie de ensambla un cuerpo con pedazos de cadáveres que vienen de otros lados logra rescatar como en este cartel de la época logra rescatar a su criatura como él lo llama siempre he pensado como las mamás mexicanas le dicen a su hijo mi criaturita y a lo mejor piensan que tienen un Frankenstein en potencia pero bueno y como lo logra rescatar de los terrenos de la muerte pero la novela en realidad es publicada llama la atención de inmediato y se vuelve famosa porque se vuelve una obra de teatro se vuelve una obra de teatro los periódicos en esa época ya circulaban libremente así hacen reseñas en los periódicos de la obra de teatro y la novela se vuelve absolutamente famosísima es una criatura que se vuelve en contra de su creador no si ustedes se dan cuenta el gran problema es que el ayudante del doctor Frankenstein va a recoger el cerebro toma se le cae el botellón conformal donde lleva el cerebro de una persona buena lo sustituye con el cerebro de un criminal y entonces lo que hace el doctor Frankenstein es le pone en la cabeza de este organismo de este humano que siempre ha representado como muy alto muy fuerte muy guapo muy atractivo muy seductor le pone un cerebro criminal con lo cual se dan ustedes cuenta que lo que la gente está diciendo hay dos puntos aquí que uno puede tener en el presente es uno la gente sabe que la conducta se puede asociar al cerebro una cosa es la mente y otra cosa es el alma el cerebro es donde yo resido eso de las grandes experiencias de las grandes lecciones que se deriva de la novela la otra conclusión que se deriva es nunca hay que confiar en los ayudantes en los tesistas porque pueden hacer barbaridad y media bueno ahora ¿por qué me interesa concentrarme tanto en la historia de Frankenstein? es una novela maravillosa les sugiero a todos que la lean que vean las películas pero además me interesa por otra razón porque hay otro monstruo maravilloso en la literatura que es el golem el golem es un monstruo que me despierta todas mis simpatías por una razón simplísima es un monstruo que en la tradición judía es hecha por el rabino de Praga para tratar de defender a la comunidad judía de los excesos antisemitas de la policía del emperador fíjense que maravilloso porque los judíos no son víctimas complacientes o inernes sino que toman la decisión en una leyenda de decir nos vamos a defender que me parece en términos literarios me parece absolutamente maravilloso pero el golem lo hace el rabino de Praga con arcilla con lodo cualquier aproximación con lo que dice el Génesis en el Antiguo Testamento no es casualidad el rabino de Praga hace el golem y para darle vida lo que hace es escribe el nombre de Dios en la frente el nombre de Dios es algo con lo que no se puede jugar para los religiosos de hecho si ustedes se fijan entre los cristianos el primer mandamiento dice no jurarás el nombre de Dios en vano no se puede andar jugando con el nombre de Dios el nombre de Dios en la tradición rabínica es algo muy importante y en el momento en que se lo escribe el rabino en la fuente el monso cobra vida y sale a defender a los judíos espléndido el problema es que el monso no sabe distinguir entre el bien y el mal y a ratos también se echa a los inocentes de Praga llaman al rabino y entonces el rabino que es lo que hace le borra el nombre de Dios en la frente y el golem se convierte en un montón de arcilla que se dice todavía está en la gran sinagoga de Praga y los judíos viejos no pasan por allí por las dudas porque nunca se sabe es una especie de broma social generalizada que es absolutamente magnífica esto que estamos viendo aquí es una imagen de una película que les recomiendo enormemente que la pueden encontrar en la red es una película alemana de los años 20 que es absolutamente deslumbrante y pueden de hecho comparar el golem que es una película expresionista con lo que hace John Waller en Estados Unidos cuando firma Frankenstein con Boris Karloff Boris Karloff es el mejor Frankenstein que hemos tenido en todas las épocas pero se dan cuenta de la diferencia y este es el punto básico que les quiero señalar el momento filosóficamente tan excepcional en el que una cosa cobra vida con el nombre de Dios con una invocación religiosa con un mecanismo místico y en la criatura del doctor Frankenstein que cobra vida con descargas eléctricas con una fuerza física se dan ustedes la diferencia Boris Karloff y les digo que es el mejor Frankenstein que hemos tenido en esas tuerquitas le ponen los electrodos y cobra vida no necesito el nombre de Dios no necesito de ninguna visión religiosa la biología se está secularizando lo que la novela me está diciendo es la biología la estoy volviendo laica mi representación de la naturaleza mi explicación de los fenómenos de los seres vivos no requieren de una concepción divina me basta una fuerza física como la electricidad para que el monstruo pobre vida y se dan cuenta que esto es filosóficamente absolutamente excepcional y en realidad somos los herederos de esa tradición en más de un sentido pero la historia tiene otros componentes que son absolutamente maravillosos Shelley y Godwin el padre de Mary Watson Graf Shelley tenía otro amigo que era Humphrey Davis un médico distinguidísimo que vivía cerca de ellos que intenta como lo intentó Aldini ver si es posible curar enfermedades con la electricidad no lo logró pero Davis en Inglaterra junto con Bersellius que es uno de los grandes químicos del siglo XIX en Suecia se convierten en los fundadores de la electroquímica ¿por qué? porque ya les interesa ahora las fuerzas eléctricas no solo en términos físicos sino ver qué efecto tienen sobre los fenómenos químicos y en el caso de Bersellius es absolutamente fascinante porque él dice bueno intentó curar algunos enfermos con fuerzas eléctricas no lo logró se le moría no sé si por el tratamiento o por el tipo de padecimiento que tenía pero entonces él empieza a interesarse en el efecto de la electricidad en soluciones creo esto no se los puedo garantizar creo que este es el aparato este aparato aquí del medio en donde ponía soluciones Bersellius con los dos electrodos no estoy totalmente seguro puede haber sido puede haber una versión más antigua pero esto viene de las obras de Bersellius que pueden encontrar en la red no hay mayor problema y Bersellius lo que hace es pone por ejemplo una solución de vinagre de ácido acético se descompone en cargas positivas y negativas hace una solución de sal se descompone sin ninguna dificultad el cloruro de sodio el sodio que tiene una carga positiva se vale el electrodo negativo el cloro que tiene una carga negativa se vale el electrodo positivo quieres componer leche no lo logra quieres componer sangre no lo logra quieres componer orina no lo logra la leche la orina y la sangre son líquidos que provienen de los seres vivos de organismos y no los logra descomponer ¿cuál es la conclusión de Bersellius es que las sustancias están divididas en sustancias orgánicas que vienen de los seres vivos e inorgánicas que vienen de los seres no vivos en el segundo patio de aquí yo tomé clases de química orgánica con el maestro Héctor Murillo usábamos un libro de texto en tercer año de la preparatoria y todo el curso era la química orgánica la química del carbón pero se dan cuenta que esa química orgánica que siempre nos enseñan la química del metano de las proteínas del petróleo etcétera tiene una nomenclatura que viene de la época de Bersellius él no fue el primero que lo usó para que les dé envidia a los biólogos de aquí el primero que lo usó fue Bergman que era estudiante del INEO entonces se dan cuenta de los nombres maravillosos que uno se encuentra una plétora absolutamente deslumbrante de científicos de filósofos de naturalistas etcétera pero el que realmente vuelve famosa la idea de química orgánica es Bersellius y Bersellius de hecho llega a decir en un momento dado llega a decir que hay una fuerza vital miren este texto de Bersellius podemos considerar al cuerpo animal como una máquina que a partir de los alimentos con los que se nutre reúne la materia prima para llevar a cabo un sinnúmero de constantes procesos químicos pero la causa última de la mayoría de los fenómenos animales es tan recóndita y resulta tan incomprensible para nosotros que nunca la descubriremos llamamos a esta causa oculta a nuestra razón la fuerza vital y aquí están los fundamentos científicos de la tendencia del vitalismo que va a dominar en el siglo siguiente en el siglo XIX de una manera perdón en el resto del siglo XIX de una manera poderosísima pero se dan ustedes cuenta que todo esto está finalmente relacionado con el problema de la electroquímica de la electricidad lo mismo que anima a Frankenstein al monstruo de la criatura de Frankenstein Berselius dice el arte es decir la ciencia la técnica no puede combinar los elementos de la materia inorgánica de la misma manera que la materia viviente está diciendo hay una frontera radical que no puedo pasar que me separa a las moléculas de lo no vivo de las moléculas de lo vivo se dan cuenta que es una barrera examinariamente fuerte pero lo que luego ocurre es que un año más tarde en 1828 su ex-aluno Freddy Buehler demostró que el arte es decir las manipulaciones experimentales podían sintetizar urea en el laboratorio nace la química orgánica sintética y de hecho si ustedes se fijan el siglo XIX es el siglo de la química orgánica Buehler sintetiza la urea Strecker sintetiza la alanina Dutlerov sintetiza los azúcares y se dan cuenta que urea alanina y azúcares son componentes de los seres vivos se está demostrando que no hay una barrera química entre que separe a los seres vivos de los no vivos ¿está claro? se dan cuenta que la barrera que Berselius había planteado experimentalmente empíricamente demostramos que es falsa y luego más adelante Buehler ya en el siglo pasado va a decir Pasteur decía que toda fermentación es debido a un microorganismo pero a finales del XIX Buehler demostró que un extracto celular podía llevar a cabo la fermentación es decir yo puedo tomar las sustancias de una célula y las sustancias de la célula solita me exhiben las propiedades que tienen los seres vivos la frontera entre lo vivo y lo no vivo simplemente no existe es decir la actividad vital depende de moléculas y esto tuvo una consecuencia bastante negativa eventualmente y es que llevó un programa mecanicista que dominó primero la bioquímica y luego la biología molecular durante el siglo XX pero se dan cuenta cómo podemos rastrear la genealogía de las ideas científicas de las ideas intelectuales a estos momentos del siglo XVIII y principios del XIX esto se hizo tan fuerte que Henri Bergson un filósofo francés sostiene que hay una fuerza vital que no se puede traspasar y uno de los grandes estudiantes de Bergson que trajo las ideas de Bergson a la universidad y que se enseñaron aquí fue don Antonio Caso que fue miembro del Colegio Nacional fue el gran difusor de las ideas de Bergson y cuando a los críticos de Bergson le decían a ver ¿dónde está la fuerza vital? demuéstrenme su existencia su argumento era de un sofismo extraordinario decía a ver demuéstrenme dónde está la fuerza de gravedad no la vemos pero ahí está entonces se dan cuenta la división filosófica que resulta de simplemente estar viendo cuál es la naturaleza de la vida bueno ahora una pregunta que no se hace es y la transición de los compuestos inorgánicos a lo vivo y fíjense aunque los químicos del siglo XIX lograron sintetizar moléculas orgánicas y habían caracterizado compuestos en meteoritos nunca pensaron en su transición hacia lo vivo ¿por qué? ¿por qué si tenemos alanina si tenemos azúcar y si tenemos urea ¿por qué nunca se les ocurrió a la gente decir las moléculas se pueden organizar solitas en el principio de la historia de la biosfera y dar origen a los seres vivos y yo creo que la respuesta está en la historia del pensamiento filosófico si uno se fija el sistema solar desde las épocas de Kant y Laplace es vista como el resultado de la evolución de una nube de material interestelar Malthus que mis amigos de izquierda detesta dice que las poblaciones que humanas crecen exponencialmente y la técnica linealmente bueno les puede caer bien Malthus que también era amigo de la mamá de la Shelly les puede caer bien o no pero el hecho concreto es que él está diciendo que las poblaciones humanas evolucionan la mar en 1809 Darwin en 1859 dicen que los seres vivos evolucionan Lyell que fue maestro de Darwin dice que la superficie terrestre evoluciona Sari Carnot y Thompson dicen que si yo tengo un sistema como un termo que está aislado en energía y materia del ambiente aumenta la entropía es decir un sistema físico puede evolucionar Spencer dice en 1857 que los idiomas evolucionan Marx y Engels a quienes mis amigos de izquierda adoran con pasión y locura dicen que los sistemas de producción evolucionan y por lo tanto las sociedades Renan dice que las religiones evolucionan se dan cuenta que todos están hablando de evolución menos los químicos la gran ausente en esta lista es la química y me he pasado tres años hablando con mis amigos historiadores de la ciencia de México y de fuera para entender por qué los químicos no se metieron al pensamiento evolutivo y no hay una respuesta nadie me puede dar una respuesta los químicos apenas en los últimos 20 años hacen sistemas químicos evolucionan sistemas químicos pero antes no entonces se dan cuenta que no había una visión evolutiva de la química y esto se va a reflejar en la biología como bueno Hecke el biólogo el seguidor de Darwin dice a ver había una nebulosa solar le está citando a Kant dice esa nebulosa solar me da origen a la tierra se enfría la tierra se va a formar una hidrósfera de aquí sale el agua del protoplasma que es el término que algunos de aquí seguramente aprendieron y luego de alguna manera por generación espontánea aparecen los seres vivos pero la generación espontánea es un mecanismo intelectualmente muy poco satisfactorio no nos gusta la idea de la generación espontánea y aquí es donde entra precisamente el papel de Opari porque Opari en 1924 primero en 1936 después va a decir a ver qué es lo que pasa que voy a tener la síntesis de compuestos orgánicos los compuestos orgánicos que se habían sintetado en el siglo XIX evolucionan los compuestos orgánicos y van a dar origen eventualmente a las bacterias se dan cuenta que el gran mérito de Opari desde este punto de vista es decir la barrera entre lo vivo y lo no vivo entre lo inorgánico y lo inorgánico no existe aplico el concepto de evolución a los sistemas químicos y puedo explicar ahora sí de una manera muy razonable la aparición de la vida ¿cuál es el chiste de la propuesta de Opari? uno que ubicó la cuestión del origen de la vida en un marco darwinista dos que ubicó fenómenos y observaciones químicas en un contexto evolutivo lo que nadie había hecho hasta ese momento tres que separe separa de una manera radical la idea de la generación espontánea de Heckel o de todos los que lo habían precedido de la propuesta de un origen químico de la vida y basada en una genética previamente lo que dice es que no hay moléculas vivas sino que la naturaleza de los seres vivos sólo se puede comprender como producto de sistemas moleculares pero se da cuenta que todo está enraizado en una visión absolutamente laica de la naturaleza absolutamente laica de la vida con raíces intelectualmente muy viejas por eso cuando Stane Bieder hace su experimento en 1953 y forma aminoácidos y resulta que el mecanismo era el mismo de Strek no está haciendo un experimento cualquiera está en el contexto de una teoría evolutiva diciendo los compuestos orgánicos se van a organizar y son parte de lo que me llevan a los seres vivos y de aquí es de donde sacamos la idea de la sopa primitiva que sí en la tierra primitiva había una serie de reacciones químicas compuestos que se acumularon porque hubo procesos en la tierra porque llegaron a bordo de meteoritos pero la sopa primitiva en realidad es decir tengo la acumulación de compuestos orgánicos y la evolución de estos compuestos es lo que eventualmente me va a llevar a los seres vivos es decir que hoy en día lo que pensamos es que probablemente modificando las ideas de opario que hubo una sopa primitiva pero que hubo un momento en el que apareció una molécula la molécula de RNA que es una molécula que puede catalizar reacciones que puede replicarse que ustedes saben está en los genomas de muchos virus etcétera pero el punto básico de esta charla es que si ustedes se fijan yo puedo acercarme a procesos virales a procesos celulares a las propiedades de las proteínas a la genética de las bacterias a los procesos inmunológicos a la bioquímica contemporánea a la embriología y puedo explicar todos estos procesos desde un punto de vista secular desde un punto de vista largo somos los herederos de la visión secular de una generación excepcional de científicos que arranca o de una serie de generaciones de científicos que arranca desde épocas anteriores al renacimiento que se manifiesta de una manera perfectamente clara en una obra maestra de la literatura que es una disciplina que no permanece ajena a los movimientos intelectuales políticos científicos que está perfectamente representada en la obra de Mary Wilson y que finalmente demuestra que hoy en día puedo explicar la síntesis de proteínas la replicación del DNA el código genético la formación de membranas sin tener que apelar a espíritus a entidades metafísicas a visiones religiosas de la realidad si alguien quiere ser religioso es su derecho pero no necesito invocar al Espíritu Santo para entender cómo se forma un ribosoma si alguien quiere ir a la sinagoga los sábados es su derecho pero no necesito apelar al Antiguo Testamento para entender cómo se forma un anticuerpo la esencia molecular de los seres vivos la puede entender sin ningún problema en términos totalmente laicos en términos totalmente seculares y uno de los grandes momentos de esta historia es el relato de una muchachita de 18 años que se llamaba Mary Wilson Crabble gracias muchas gracias muchas gracias por su presentación muchísimas gracias a ustedes por haber asistido vamos a dar paso a una ronda de preguntas y respuestas hacemos primero todas las preguntas y contestamos el primer todas las preguntas ¿alguien quiere realizar alguna pregunta? pues me gustaría hacer la pregunta de hablando como de Frankenstein como una obra inspirada en la ciencia desde el tiempo estaríamos hablando de Mary Sherry como la primera autora de ciencia ficción o como una precursora de este muchas gracias ¿alguien más? ¿pensé hacer alguna otra pregunta? Buenas tardes la ciencia actualmente es tiene avances con el uso de la tecnología pero hasta ¿cuánto la tecnología bloquea el crecimiento de la ciencia? por acá gracias doctor yo quisiera preguntarle que así como esa autora pudo crear su prometeo la ciencia contemporánea ¿cuáles serían las preocupaciones que la literatura debería refijar? ¿cuáles serían las características del futuro prometeo? ¿alguien más? bueno entonces ok hola buenas tardes yo solo quisiera preguntar ¿cuál es la aportación de los graniceros mexicanos? graniceros mexicanos esas personas que les cae un rayo y luego se convierten en algo como místico en relación a este tema bueno pues muchas gracias vamos a pasar a las respuestas a ver me voy primero sobre los graniceros porque ahí hay una serie de mitos pero no mesoamericanos ni mucho menos mire hay gente que dice que desde épocas prehispánicas porque ahora nos gusta remontar todo para validarlo socialmente a las épocas prehispánicas que desde épocas prehispánicas había gente que le rezaba al volcán al Popocatépetl y que le llaman Goyo y Don Goyo son puros cuentos esa es una leyenda que inventaron periodistas básicamente acercándose a la gente que vive en torno al volcán y es una leyenda urbana que se desarrolló en los últimos 20 o 25 años por supuesto que los volcanes eran una representación de Huehuetotl del dios del fuego y por ejemplo ahora ya no pero en el Pedregal cerca de ciudad universitaria se llegaron a encontrar en los huequitos que dejaba la que dejaba la lava se llegaron a encontrar ofrendas prehispánicas con el idolito del dios del fuego y los restos de una ofrenda porque finalmente había una representación mística de la realidad eso no tiene nada de raro los graniceros yo tengo la sospecha de que en realidad es también un mito muy reciente cuando la gente sale aquí a ver a los en el norte dicen matachines los concheros en el Zócalo ustedes hablen con ellos y les van a decir que vienen de las épocas en que Atsayaca se alfundó los cuentos está perfectamente documentado que vienen de los años 20 del siglo pasado pero se validó socialmente el mito y la gente lo convierte en una forma de resistencia cultural lo cual me parece muy interesante y muy valioso pero con los graniceros yo creo que ocurre exactamente lo mismo la idea de invocar a la lluvia es una idea muy antigua lo vemos en muchísimas religiones en muchísimas sociedades pero en realidad los graniceros yo creo que están basados en la idea de San Isidro Labrador que haz que llegue la lluvia y se oculte el sol como dicen en España que es una deidad es un santo que seguramente viene de una deidad más antigua que tiene que ver con la agricultura entonces yo creo que por ahí va la cosa yo tengo las aparte de algunos experimentos de la época de la colonia que ciertamente estuvieron basados en Galván no he encontrado muchas referencias mexicanas pero si les puedo decir que la fascinación por la electricidad donde la vemos reflejada es en la medicina mexicana con las descargas para los enfermos las víctimas de embolias igual que con los romanos y desde luego en el servicio secreto mexicano que con electrochop desarrollaron allí una técnica en fin vamos a ver el caso de Shelley como una autora de ciencia ficción o prepusora yo no sé a ver yo no leo mucha ciencia ficción porque ya bastante tengo con mi trabajo si debe ser sincero no conozco ninguna autora de ciencia ficción anterior a la Shelley yo creo que uno la puede leer efectivamente como un caso de ciencia ficción yo creo que es de ciencia ficción de muy alto nivel ¿no? de muy alto nivel por esta incorporación de el entorno científico tecnológico en su obra yo no tendría ningún problema para considerarla la primera que lo hace pero habría que preguntarle a los especialistas en literatura alguien que le interesa mucho la literatura de ficción es Vicente Quirarte que va a estar aquí la próxima semana entonces junto con creo que van a estar Christopher Domínguez y él al mismo tiempo entonces pues aprovecho y hago propaganda a mis amigos y colegas del Colegio Nacional y háganles la pregunta pero no les digan que se les dije yo que es la ficción pero en todo caso Shelley es un autor excepcional es un autor absolutamente deslumbrante la tecnología bloquea la ciencia la ciencia bloquea la tecnología a ver en el fondo la pregunta sobre ciencia y tecnología es una pregunta sobre ciencia básica y ciencia aplicada y yo creo que en realidad esa es una falsa dicotomía porque les pongo un ejemplo muy concreto que hay que tomar en cuenta por cierto ahora que se empieza a hacer una serie de discusiones sobre el proyecto del tipo de apoyo a ciencia que va a haber en el próximo sexenio ¿cuántos de aquí traen un teléfono celular? alcen la mano ¿cuántos de aquí han usado computadoras portátiles? esto tienen una en su casa en su oficina ¿saben a quién le debemos los teléfonos portátiles y las computadoras portátiles? a los físicos que en la década de los años 10 de los años 20 del siglo pasado se empezaron a preocupar por mecánica cuántica la mecánica cuántica es una disciplina que durante muchos años fue visto como una disciplina completamente inútil absolutamente inútil como un ejercicio intelectual básicamente cuando uno ve la obra de Planck uno ve la obra de Einstein etcétera de Schrodinger etcétera y dice bueno ¿y esto para qué sirve? pues varias décadas después resultó que servía para ser la base de teléfonos celulares entonces yo creo que hay experimentos que no podemos hacer todavía porque la técnica no se ha desarrollado pero hay experimentos que han dado origen a desarrollos tecnológicos completamente insospechados de manera que yo más bien lo pondría en esos términos y la última pregunta ¿cuál es el futuro Prometeo? mire que o más que en ciencia cuando uno hace predicciones del futuro termina siendo en realidad caricaturas del presente si ustedes se fijan muchas de las obras de ciencia ficción de los años 50 o 60 imaginaban al planeta completamente urbanizado y con un pequeño reactor nuclear en cada casa que era lo que usaba la señora para mover la licuadora si ustedes se percatan la sociedad venturosamente se fue en un sentido completamente contrario ahora lo que nos interesa es más bien cómo preservar la riqueza biológica que tenemos cómo desarrollar energías limpias etcétera y eso pasa en muchos casos yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace predicciones de hacia dónde va la ciencia o qué es lo que la ciencia va a provocar en el futuro pero lo que sí les puedo decir y les pongo algunos ejemplos sesgados por mi formación de biólogos es que especialmente las ciencias de la vida están avanzando a una rapidez tan grande que están yendo mucho más rápido que lo que los sistemas sociales éticos económicos políticos hubieran podido predecir les pongo un ejemplo concreto que ocurrió en México hace unos cuantos años una mujer joven que quería tener un bebé y tenía un problema de una enfermedad en las mitocondrias que son un organelo de las células que tenemos núcleo vino a Guadalajara y ahí se hizo un experimento bueno no se hizo un experimento el experimento se había hecho ya previamente se le aplicó un procedimiento en donde el óvulo al óvulo se fecundó con los espermazoides del esposo se le quitaron las mitocondrias y se le metió en la mitocondria de otra señora con lo cual ahora tengo un niño que tiene tres progenitores porque las mitocondrias tienen su propio DNA porque algunas fueron bacterias de vida libre ¿cómo considero en un sistema legal a una criatura que tiene tres progenitores? se dan cuenta que es un problema que la legislación no ha previsto pero peor aún ese procedimiento se llevó a cabo en Guadalajara porque en México tenemos un vacío legal que permite que ese tipo de cosas se hagan aquí entonces se percatan ustedes de que no estoy diciendo que por ahí viene el futuro prometeo estoy diciendo que la base de las ciencias biológicas es tal que lo que uno tiene como obligación es difundir la cultura científica contemporánea para tener una sociedad lo mejor informada posible y que las decisiones se hagan democráticamente y que no terminen en manos de una compañía que es la que vende la técnica para hacer algo les pongo otro ejemplo que a mí me dejó atónito de veras atónito de hace dos meses ustedes saben que puedo tomar han ido a hablar de las células madre bueno ustedes no sé si han ido a hablar de los organoides los organoides hay muchos colegas científicos de alto nivel etcétera que no van a hablar de eso yo puedo tomar un organoide puedo tomar una célula madre bloquear con una serie de sustancias en el medio el desarrollo y hacer que ese organoide empiece a crecer esas células madres ese conjunto de células madres empiecen a crecer y tenga yo una masa de neuronas de neuronas como un cerebrito pues no es un cerebro no está diferenciado pero lo puedo hacer dos experimentos recientes que demuestran lo importante de estar bien informado para que no sean los perjuicios políticos religiosos los que impidan ese tipo de desarrollo pero puedo ahora hacer el experimento de tomar células madre que me desarrollan tejido visual y cuando juntaron el organoide el cerebroide sería formalmente con el ojoide que se oye horroroso pero bueno ni siquiera tenemos buenos términos se establecieron conexiones naturales entre las células le aplicaron un flachazo de luz al tejido y vieron un pico en las neuronas se dan cuenta que lo que estamos ahí tiene un potencial enorme para los hijos de nacimiento se dan cuenta que ahí tengo una serie de aplicaciones enormes pero también se dan cuenta que si no tengo una buena discusión una buena comprensión de lo que estoy haciendo esto fácilmente puede ser rechazado como hay un Frankenstein que va a matar a su creador que se yo o se dan cuenta que hay una serie de problemas ahí el otro experimento con organoides que me resultó fascinante ustedes saben que podemos recuperar ya sin ningún problema DNA de neandertales en el Colegio Nacional hemos tenido conferencias sobre eso discusiones sobre eso y demás bueno se acaba de hacer y se acaba de publicar no se ha publicado el artículo pero se presentó en una reunión científica hace mes y medio a lo sumo de el organoide el cerebroide de un neandertal o sea tenemos una masa de neuronas que vienen de un neandertal que está creciendo en el laboratorio no tenemos un cerebro de neandertal no tenemos un ojo de un señor que está creciendo en el laboratorio pero tenemos células que están diferenciándose en cierto tipo de tejidos en nuestro ambiente religioso en el que se invocan a líderes religiosos para que acaben con la violencia y se habla de constitución moral y no sé qué qué sociedad es la que debe juzgar en qué dirección tienen que ir los experimentos evidentemente una sociedad que esté claramente informada y que tenga una visión laica y no religiosa de esos fenómenos y yo creo que esa es la gran lección de Mary Shelley muchas gracias muchas gracias fue muy interesante y precisamente pues invitamos a todos los que no han visto la exposición llorar por el tiempo que pasen la verga en la planta baja y los invitamos a la próxima mesa de diálogo que será el miércoles 8 de agosto aquí a las 6 de la tarde la creación artística en el Colegio Nacional muchas gracias aplausos